Mi nombre es Sandra Milena Castaño Aristizábal, coordinadora de la Fundación Esperanza de Vida. En este momento nos encontramos en el lote donde se va a construir la sede propia para los chicos de la Fundación. Acabamos de realizar la Marcha de la Esperanza, donde hemos recolectado material de construcción y dinero. Pero esperamos contar con todos los manzanareños, con toda la comunidad para poder hacer realidad este sueño de la construcción de la sede propia. Tenemos en este momento 30 personas, usuarios de la Fundación, entre niños, niñas, jóvenes y adultos de diferentes diagnósticos y edades. Entonces el sueño siempre ha sido hace 15 años tener su sede propia. Pero necesitamos el apoyo de todos. Nos pueden colaborar con material de construcción, con dinero, con lo que puedan colaborarnos. Mano de obra también. Si alguien quiere donarnos su tiempo, sus capacidades, pueden hacerlo. Pueden comunicarse con nosotros en la fundación, en la sede que estamos ahora, que es unos pasos arriba de la alcaldía municipal y podemos conversar. Muchas gracias. Que la diferencia no sea la indiferencia. Que la hora feliz ha llegado. Gracias. 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 Gracias.